El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, habló en conferencia de prensa sobre la nueva cédula de identidad que empleará el código QR y que tendrá vigencia de 10 años. También informó que ya no es necesaria la tramitación de autorización de vidrios polarizados. ¿Qué va a pasar con la lectura del QR? Pueden ver si el nombre que está en la cédula, el número que está en la cédula y la foto que está en la cédula es la verdadera. Les va a salir la información del QR, que está conectado directamente con la base de datos del cédulo. Los famosos vidrios polarizados, hemos hecho lo siguiente. En la resolución del 23 de octubre del 2020, la resolución 243, resuelve dejar sin efecto la resolución ministerial 047 de febrero del 2018, que aprobó el reglamento de uso de vidrios especiales originales fábrica y vidrios especiales no originales de fábrica, con sus artículos 16 y anexos que forman parte indivisible del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del momento, no necesitan venir a estar coimeando a nadie, estando peregrinando para tener un vehículo con vidrios polarizados. Queda absolutamente libre. Como en la mayor cantidad de países del mundo, industrializados del primer mundo, que se utiliza vidrios polarizados. Que se utiliza vidrios polarizados. Ahora, ¿quéuciones? Queversos travillas de la aplicación de loses de un punto entonces,